Música Hoy vamos a ver los conciertos que hay para Live Nation Empezamos por Costello y Nieve que el artista británico tiene una gira junto a su pianista y amigo Steve Nieve y ambos tocarán temas clásicos de su carrera de Costello y también cosas más recientes de su último trabajo titulado Look Now Actuarán en España el 4 de septiembre en el Teatro López de Vega de Madrid y el 5 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona Seguimos con Robert Plant El médico vocalista de la banda Led Zeppelin actuará en nuestro país con su Robert Plant Present Saving Race con Susy Dayan Las fechas son el 9 de septiembre en el Monasterio de San Salvador en el Ogozo Festival El 10 en Donostia en el Cursal y el 12 en el Auditori Forum de Barcelona Seguimos con Blood Red Shows que además el dúo británico de rock alternativo es uno de los nombres más destacados de la escena indie rock llevando 15 años de carrera actuarán el 14 de septiembre en la Sala Moby Dick de Madrid y en la Sala La Nau de Barcelona el día 16 Paul Weller es un artista británico que lleva 50 años en la música influenciando a mucha gente ha estado en grandes bandas como The Young o The Style Council y en 1992 decidió que era hora de ir en solitario además por nuestro país para repasar su trayectoria profesional el 14 de septiembre en la Sala Santana 27 de Bilbao el 16 en el Auditorio Mar de Vigo el 17 en la Rillera de Madrid y el 18 en la Gran Madad 1 de Barcelona Seguimos con 5 Seconds of Summer La famosa banda australiana de pop rock tiene un buen recorrido musical y es una de las bandas más queridas del género actuarán en el Paseo Vista Alegre de Madrid el 24 de septiembre fecha única en España y seguimos con The Not Happy es un trío de rock alternativo inglés formado en 2014 que surgió del underground hoy en día tienen muchos seguidores y estarán presentando su último disco Divine Machines y pasarán por nuestro país el 2 de octubre en la Sala Lanau de Barcelona y el 3 en la Sala Moby Dick de Madrid y vamos con una de las bandas para mí más queridas que es Blind 182 la mítica banda californiana de punk rock vuelve a lo grande han pasado 10 años desde que se separaron y ahora han vuelto con ganas y energía tocarán clásicos y además el nuevo single Edding pasarán por nuestro país el 3 de octubre en el WC Center de Madrid y el 4 en el Palau San Jordi de Barcelona seguimos con The National que es una banda de rock con 20 años de trayectoria pero que han llegado a ser cabezas de cartel en varios festivales y este año pasarán por nuestro país en una gira haciendo una parada exclusiva en el WC Center de Madrid el 4 de octubre The Hikes es una banda sueca de great rock tienen una carrera de más de 20 años con 6 discos a sus espaldas este año han sacado su último trabajo titulado The Dead or Randy Fitzsons y lo presentarán en una gira que aterrizará en nuestro país el 4 de octubre en la Sala Radmara de Barcelona el 5 en la Riviera de Madrid el 7 en la Sala Capital de Santiago de Compostela seguimos con Explosions in the Sky el cuarteto estadounidense de post rock instrumental hará una gira después de 3 años aunque sin nuevo material aparte de la banda sonora que hicieron para un documental sobre el Parque Nacional Big Bend las fechas de nuestro país son el 19 de noviembre en la Sala Radmatatuno de Barcelona y el 20 en la Riviera de Madrid también pasará por nuestro país Greta Van Fleet la banda americana de rock más clásico y hacen que rememoremos viejos tiempos llevan 11 años en activo y han estado han dado un bombazo tras otro en la industria de la música este año en la gira están inmersos en la gira que están inmersos actuarán el 3 de diciembre en el Palau San Jordi de Barcelona y el 4 en los Wishing Center de Madrid y terminamos con Metallica la mítica banda de Thrust Metal volverá a nuestro país en dos noches y tendrá unos teloneros de lujo por un lado Mammoth WWH y HT el 12 de julio de 2024 y el 14 de julio It's Night Kills y Five Finger Dead Punch ambas fechas son en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid hasta aquí el vídeo de hoy y ya seguiré haciendo más fechas y cosas nos vemos todo listos ¡Gracias!